En esta, y dame la favor, la sensación que le quedan a muchos, a muchos hinchas de boca con los que... A ver, vengo de estar con uno recién, con Leandro de Carguan, mirá, te lo nombro recién, me dice, lo que debe, se fue, y da la sensación que chumó un huevo el hincha de boca. Bien pedo, chumó un huevo, bien pedo. Te hago una pregunta, Adrián, en el mismo caso, vos lo conocés mucho, viviste con él, estás con él, hubieses tomado la misma decisión de Tevez, vos recién explicaste que hoy hay situaciones que nosotros no conocemos. Vos, si te hubieses tenido que definir, si te decías, definilo vos, ¿qué hubieses hecho? No, yo no lo defino, esta cosa la tiene que definir. Obvio, pero vos qué hubieses hecho, ¿lo mismo? No sé lo que hubieses hecho, no sé, no lo sé. Sí, yo creo que lo que hizo está... él lo hizo con su cabeza, pensándolo, con su corazón, habló con su familia, como dijo en la conferencia de prensa, después en mi casamiento hablaré con mi familia, dio instrucciones para que se avance en un camino, se avanzó en ese camino y en ese camino se sigue transitando. Este es el resumen, ¿sí? Ahora, Adrián, ¿ustedes tenían comunicación con... fluida? Yo lo apoyo, que quede claro que yo lo apoyo en todo lo que digan. Está claro, está claro, está claro. Sí, y no voy a pensar... soy un instrumento para que él pueda hacer lo que él quiera hacer y lo haga feliz. Estoy de acuerdo con la prensa, con la opinión pública, los hinchas, no los hinchas, yo lo voy a acompañar a él en lo que sea, porque es mi función, ¿sí? Está clarísimo, Adrián. Ahora, yo te quiero trasladar algo. Te iba a preguntar recién si la comunicación con los técnicos de Boca era fluida o es fluida de parte de ustedes, de Carlos, tuya. Total, total. Porque te quiero trasladar algo que pasó... Yo te quiero aclarar. Esperá que te digo esto, esperá que te digo esto. Esta noche pasó algo que... ¿Anoche? Cuanto mínimo es desprolijo para un club de la envergadura de Boca, para una figura, una megaestrella mundial de la envergadura de Carlos, y para los chinos, que son los compradores, que no tienen envergadura del club tal vez, pero sí los millones que ponen. A las ocho y media, yo contaba acá que Guillermo, y yo hablando con él, me decía que él todavía tenía el 50% de esperanza que Carlos se quede. A las nueve aparece la foto filtrada con Carlitos y la camiseta que ya mencionamos hoy. Y nueve y cuarto, Boca, lo despide por Twitter. La verdad, fue poco serio, Adrián. Estás en los horarios, estás un poquito corrido. A las diez. Dale, diez menos cuarto. Si hace a la cuestión, dale. Y no entendí el fondo de la pregunta. Claro, el fondo es que cuanto menos desprolijo me parece esto para un jugador. Como Tebe, la falta de comunicación, y para Boca. Yo lo que te digo, son apreciaciones y las respeto. Sí, para ustedes desprolijo está todo bien, y para algún hincha será desprolijo, para otro no. Todo lo que se diga, todo lo que se haga, iba a estar mal igual porque se iba de Boca. ¿Me entendés? Entonces acá lo que yo te digo es, Carlos, cuando siente las cosas las hace. Y ahora las va, en algún momento las va a hacer. Llegó a su casa y se encontró que venían a entrar a robar, se quiso ir. Iba a estar toda la semana, iba a pasar el fin de año nuevo acá en Argentina. No lo pasó en Argentina. Y bueno, cambiaron algunas cosas, que tal vez no se hubieran planeado de esta manera. Sí, la comunicación, como te digo, no sirve. El que me decía, no te entiendo lo que decís, lo que no decís. Si yo creo que un comunicado te alcanza. Y por lo menos, por lo menos, sí. Pero hay formas, digo. Hoy armás un comunicado, hoy armás un video con un teléfono. Bueno, capaz que se armará el video por teléfono. Está bien, pero ¿sabes cuál es el tema? Si es tarde, es tarde. Eso me parece que es una cuestión, Adrián. Pero si es tarde, es tarde. Ahí está. En el corazón de Carlos está, no armar un video, sino ponerse a llorar con el hincha boca. Eso te lo digo yo, porque lo vivo, y porque lo siento, y porque lo padecí, y porque lo vi llorar 20 veces por diferentes cosas, como cuando perdió a Libertadores, como cuando quedamos fuera de Rosario Central, como con un montón de cosas, ¿me entendés? Llegó a decirme el día de prima de Libertadores, perdoname, amigo, no pudimos ganar la copa, si no te pude hacer ganar la copa, ¿sí? ¿Sabes por qué Carlos se casa el 23 de diciembre? Sí, porque pensaba jugar la copa en Japón, a ver si somos claros, ¿entendés? Entonces, hay un montón de trasfondo que la gente no lo conoce, pero que hay una ilusión en un montón de cosas detrás de todo esto, que bueno, que lamentablemente se convirtieron algunas en frustración, ¿sí? Y esas frustraciones hoy hacen que tengamos este presente.